Con 63.000 hectáreas de bosques al lado, la bahía de Jiquilisco en el departamento de Osulután se ha convertido en uno de los sitios más importantes para la conservación de especies en peligro de extinción, como la tortuga Carey. Este manglar en 2005 fue nombrado como sitio Ramsar, que lo cataloga como un humedal de importancia internacional, y en 2007 como reserva de la biosfera por la UNESCO. Sin embargo, para biólogos como Michael Lalls de la Iniciativa Carey del Pacífico Oriental y Capo, estos reconocimientos mundiales no tienen mayor valor para asegurar a largo plazo la conservación de especies como la Carey. Entonces estamos haciendo un llamado para ver la manera en que se pueda proteger a largo plazo como área natural protegida, para que tenga un declaratorio, para que tenga protección a largo plazo, para asegurar que las playas de anidación, tanto las áreas de forrajeo, siempre tienen la protección necesaria para asegurar la sobreviviencia de la especie. El nombramiento es vital para evitar el desarrollo costero desordenado que reduce los espacios de anidación de las tortugas Carey. Datos recientes revelan que hay 500 hembras que anidan en el Pacífico de América. Este año Icapo ha marcado a 35 tortugas en la baguilla de Jiquilisco. Estamos tomando medidas del nido, en qué posición salió, cómo estaba la marea cuando anidó, hacemos las medidas de la marea más alta, cuando anidó, de vegetación, del borde también. Estamos contando con el apoyo 100% de los viveristas locales, también los diferentes miembros de las comunidades. Ellos son los quienes están manejando el proyecto. Nosotros solo capacitando en diferentes formas. En el programa de conservación de Carey, las comunidades costeras tienen gran importancia, pero los fondos son escasos para llevar de la mano el desarrollo humano con la conservación de la biodiversidad, por lo que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional está trabajando en promover la gobernanza en estas localidades. El componente más importante a nivel regional es la armonización de políticas y normas. Esto incluye un trabajo arduo a través del trabajo con Ostezca y CCAD. Se ha firmado un convenio, un acuerdo de cooperación entre los docentes y el programa para poder establecer aquellos procesos conducentes a mejorar los recursos costeros marinos de toda la región. Es un proyecto de cinco años, vamos a la mitad del proyecto y es financiado totalmente por el pueblo de los Estados Unidos. En la pirraia, la cooperativa Las Águilas es un ejemplo de la unión entre la naturaleza y el desarrollo sostenible para mejorar la vida de las comunidades costeras. Nosotros como cooperativas, como ya les decía, dejamos un fondo para poder comprar lo que es la anidada de la tortuga que desoban. Y ya no tiene que salir de la ONG que puede estar apoyando, pensando en el futuro, pensando en que en un futuro puede desaparecer la ONG que los está apoyando y ya poder dejar el proyecto como darle mantenimiento a través de los fondos de las ganancias de la cooperativa. El 17 de julio se desarrolla en el Museo de Historia Natural el primer foro regional sobre las tortugas carey, en el que intervendrán varios especialistas internacionales. La actividad finalizará el 18 en la Bahía de Jiquilisco con la colocación de transmisores en ejemplares de tortugas carey. En el salvador punto com, Lizeth Alas.